Incrementar los porcentajes de recaudación, reducir el número de recibos en ejecutiva o el plazo de resolución de expedientes. Incrementar los proyectos innovadores, simplificar los trámites y estalbecer nuevas herramientas de pago para los contribuyentes. Son sólo algunos de los objetivos fijados del nuevo plan estratégico de suma gestión tributaria. Dar facilidades. Cada vez estamos dando más planes personalizados. Cada vez estamos dando más aplazamientos. Cada vez estamos dando más facilidades. No solamente por la que ha caído durante todo este tiempo, sino porque los ciudadanos se merecen que las atendamos como corresponde. Hemos instalado el BISUM. Estamos con las oficinas itinerantes que están ayudando a compensar la falta de entidades financieras y de oficinas financieras, sobre todo en el interior de nuestra provincia, que tienen tanto derecho y que pagan tantos impuestos como los demás. Así se ha puesto de manifiesto en la celebración del 29º aniversario de la creación de SUMA, en el que se ha presentado este plan para el periodo 2022-2025. El objetivo es mejorar la atención y servicios que presta a los ciudadanos. Al final lo que intentamos entre todos es dar el mejor servicio a nuestros conciudadanos. Y en el tema impositivo dar todas las facilidades. Ahora mismo deslocalización de puntos de pago de impuestos, de las notificaciones telemáticas. En fin, al final poner el máximo de facilidades a todos los ciudadanos. Mazón ha reclamado la necesidad de rebajar la carga fiscal que soportan empresas y ciudadanos. Y ha puesto como ejemplo a la Diputación de Alicante. Por tanto, hablar de un nuevo plan estratégico de SUMA tiene que ver con más facilidades a quien más lo necesita, más ayuda fiscal a quien más lo necesita, empezar a acabar de una vez por todas con este infierno fiscal que vivimos. Y afortunadamente, pues algunos ayuntamientos, ahí estamos en Alicante, algunos ayuntamientos, como es el Ayuntamiento de Alicante, pues está bajando los impuestos. Y por tanto, cuando vamos a recaudar esos impuestos, lo tratamos de hacer con planos personalizados, con aplazamientos, con ayudas a quien más lo tiene que necesitar. Tras la presentación del plan estratégico, se ha entregado la distinción anual SUMA de Oro a los trabajadores de esta entidad, José Luis Almarcha e Isabel Escolano.